Morya Kassan No votaría a Marcelo Tinelli, no me convence La conductora habló sobre el acercamiento político del conductor. Además, opinó sobre los expresidentes y reveló detalles de su vida sexual. Entérate, en la nota. Morya Kassan es una mujer que acostumbra a hablar de todos los temas y no deja pasar nada. Su lengua karateka la hace única y atractiva en el mundo televisivo. . Sin ir más lejos, la conductora habló con Luis Novarecio en su ciclone y realizó llamativas declaraciones. . En primer lugar, la diva se animó a opinar sobre el acercamiento político de Marcelo Tinelli. . . Al respecto advirtió, es un hombre de gran ambición, no le gusta perder a nada, y esta cosa de perder las elecciones de la AFA lo hirió mucho y va por una revancha. . Y agregó convencida, me parece perfecto que si tiene vocación social es no le creo, no cumplió con una cosa que dijo un año y ya no le creo, no lo votaría a él, no me convence. . . A su vez, Morya analizó la situación actual del país y opinó sobre el gobierno de Mauricio Macri, a quien considera más astuto de lo que todo el mundo cree, pero te descoloca. . . Me parece que todo el mundo está hipnotizado por el cambio que hizo, un hipnotizador, hace exactamente lo contrario a lo que dice. . . Yo creo que él y su grupo están seguros que ganan. Gana más su maquinaria publicitaria que por otro lado, no es el político que tiene la caspa acá y la Ginebra Balls. . . Me parece que todo ese grupo es muy astuto, creo que su magnetismo está en que te dice todo lo contrario a lo que se está viendo, manifestó. . Y sostuvo, Macri me parece que tiene toda la libido puesta en él, y hay mucha gente que lo va a votar aunque no pueda más, hay algo que pasa con él que es raro. . Aunque no se le entiende cuando habla, no es de tilingo ni de nada, pero tiene algo que no le podés creer que diga una cosa y haga otra, es muy atrayente. . 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 Acoso me estoy recibiendo a cortejo. Me encanta que me cortejen, el que me persigue me consigue, me persigue, me gusta un chabón, la paso bien y chao. Me llevo cada chasco, porque nunca pregunto el prontuario, aseguro. Por último, Moria reveló, no me gustan las mujeres, necesito ser como penetrada, con esos agujeros que tienen son un asco. Tienes un chico cerca de donde haces pipí y cagas, un asco. Platónico tengo, pero que no llega a cero erotismo. La adoro a Nacha, a la Borges, Nacha me encanta y al principio éramos como enemigas pero la aprendes a conocer y la adoras. La conductora habló sobre el acercamiento político del conductor. Además, opinó sobre los expresidentes y reveló detalles de su vida sexual. Entérate, en la nota. Moria Kassan es una mujer que acostumbra a hablar de todos los temas y no deja pasar nada. Su lengua karateka la hace única y atractiva en el mundo televisivo. . Sin ir más lejos, la conductora habló con Luis Novarecio en su ciclón y realizó llamativas declaraciones. . En primer lugar, la diva se animó a opinar sobre el acercamiento político de Marcelo Tinelli. . . . Al respecto advirtió, es un hombre de gran ambición, no le gusta perder a nada, y esta cosa de perder las elecciones de la AFA lo hirió mucho y va por una revancha. . . Y agregó convencida, me parece perfecto que si tiene vocación social et no le creo, no cumplió con una cosa que dijo un año y ya no le creo, no lo votaría a él, no me convence. . . . A su vez, Moria analizó la situación actual del país y opinó sobre el gobierno de Mauricio Macri, a quien considera más astuto de lo que todo el mundo cree, pero te descoloca. . . . . . . Yo creo que él y su grupo están seguros que ganan. Gana más su maquinaria publicitaria que por otro lado, no es el político que tiene la caspa acá y la Ginebra Balls. . . Me parece que todo ese grupo es muy astuto, creo que su magnetismo está en que te dice todo lo contrario a lo que se está viendo, manifestó. . . Y sostuvo, Macri me parece que tiene toda la libido puesta en él, y hay mucha gente que lo va a votar aunque no pueda más, hay algo que pasa con él que es raro. . Aunque no se le entiende cuándo habla, no es de tilingo ni de nada, pero tiene algo que no le podés creer que diga una cosa y haga otra, es muy atrayente. . . Luego, la UAN se refirió a Cristina Kirchner, a quien apoyó en su mandato. . . Cuando yo la empecé a apoyar fue porque apoyaba al género, me gustaba cómo hablaba sin mirar y me invitó con Sofía y súper amorosa, tan dulce, la abrazó a Sofía. . 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